En el corazón de la tradición navideña, los portales de Belén representan la esencia misma de la historia de la natividad. En un pequeño pueblo, un humilde establo cobró vida con el nacimiento de Jesús. María y José, envueltos en la calidez de la noche, contemplaban con asombro al recién llegado. Desde sus humildes inicios en el siglo XIII en Italia, hasta su difusión por toda Europa y América, estos pequeños dioramas nos cuentan la historia del nacimiento de Jesús de una manera única y conmovedora. Estos portales, ya sean simples o elaborados, sirven como recordatorio anual de la esperanza y el amor que llegaron al mundo en una noche estrellada en Belén. Descubre en nuestro canal los Belenes que realizamos cada año con Playmobil.